¿Qué es el videojuegos? Me gusta, pues, me gusta cariño, me gusta muy bien, me gusta jugar, sí, me gusta hacer los videojuegos. Antes de que él empezara con los videojuegos o con los juegos en internet, él aprendió a manejar el computador, o sea, los primeros portátiles que teníamos, él aprendió a manejar muy fácil el mouse, ya sabía las letras, entonces escribía, entonces él empezó, por ejemplo, entrando a Word a escribir el nombre de él, a escribir palabras. ¿Qué es el videojuego? No, el Paint y conoció Corel Drago, entonces él dibujaba, hacía casas, hacía animalitos y después los marcaba, entonces el primer acercamiento de él, de él, no fue tanto con los juegos, sino como con el aparato en sí. ¿Qué es el videojuego? Nosotros también cuando buscábamos, pues, como en esas búsquedas, ve que juegos le ponemos al niño, juegos del ABC, juegos didácticos para niños, fueron como las primeras búsquedas y él veía que nosotros anotábamos en Google, juegos didácticos para niños, entonces él ya se creó como, ve, si yo copio acá en Google esa palabra, me puede dar como, como algo, entonces él ya, después, cuando ya supo escribir, copió. Samuel juega mucho Mario Bros, uno que se llama Romeo de Julieta, que es como, más o menos parecido a Mario Bros, pues, que es cogiendo unas rosas y unos libros, bueno, eh, juega mucho de adivinanza, de memoria, eh, le gusta mucho jugar ahorcados. Creo que es H. Y la, y la N, dale la N. N. Nosotros tenemos como una serie de CDs muy interactivos, entonces, por ejemplo, está, hay uno de Win, está el de Winnie Pooh, por ejemplo, que es muy bonito porque es un cuento interactivo, entonces él decide qué página ir, qué parte del cuento le va a contar otra cosa más allá, los personajes le hablan, entonces es un cuento muy bonito que él puede leer e ir a hacer pruebas, le pone a construir cosas, a pasar de, de este lado del río al otro, entonces es, es muy chévere, o sea que, no solamente están los juegos que hay en internet, sino hay unos juegos interactivos, didácticos, que le ayudan no solamente como, como a divertirse, a entretenerse, a pasar el tiempo, sino a aprender muchas cosas. Tres, dos, uno, empiezo, eh, una cosa pues muy interesante con, con estas consolas, ya el niño ya sabía manejar como el internet y todo eso y meterse a jueguitos, y en la casa pues nosotros antes vivíamos con, con mis papás, y allá había una consola pues Playstation 2, y entonces lo que hacíamos era que de vez en cuando él nos veía jugando, hasta que un día él dijo, pa, me vas a jugar, y empezó, empezó pues con, con carros sobre todo, con motos y con los jueguitos pues así como Cher, o, o los de abejitas, o jueguitos así, pero, pero era como más alejado, le veía como muy complicado como el manejo del, creo que del control, no sé, entonces no, no fue como tan, tan de la gracia de él, pues siempre prefirió como, como el computador o como otras cosas más que el Playstation, pero igual, cada vez que ve gente jugando, o cada vez que lo ve por ahí, le dan ganas de jugar y juega un ratico. En el, en el, en el computador y al, al saber ingresar a internet y todo eso, va a encontrar otras alternativas, entonces va a querer experimentar otras cosas, aprender otras cosas, eh, por ejemplo, al lado del juego le sale un icono de, de algún tema que a él le interese, entonces él ya va a saber que, le va a dar click y a, y allá va a aprender otras cositas, ¿me entiendes?, eso realmente es el juego, pero el juego también le puede enseñar en que, en que, en que, pues le ayuda a ser creativo, curioso. Normalmente, pues, cuando jugamos, bregamos a estar los tres, eh, y dependiendo, pues, del juego, y si, si el juego, el juego lo permite, entonces sí, trabajamos como en esa tónica, entonces el primer turno es del de niño, pues, por ser el menor, y cuando pierda, entonces sigue la mamá, después sigo yo, y ahí sí, vamos pasando el mundo y nos vamos ayudando, jugábamos un uno muy bueno que se llamaba Robichariera, que era un robotcito que es muy teso, que es con flechas, entonces él es muy teso también, pero él cuando perdía, o cuando él era capaz de pasar un mundo, nos decía, venga, ayúdeme en este, entonces es como tratar de, de acompañarlo siempre y no dejarlo, como para que pierda el tiempo y nosotros nos vamos a descansar, juegue, ¿no? Se trata como de que ese momento familiar, lo discutemos los tres en familia y estemos como ahí participando como, como con él en ese momento de entretención y de ocio.